11 goles en 15 partidos con universitarios Esa es la carta de presentación del delantero argentino Hernán Fener quien fue anunciado como nuevo integrante del municipal Pérez Celedón También se anunció la llegada de Josué Michel quien regresa tras su paso por el Cobán Imperial de Guatemala y se une a las contrataciones el volante Kenneth Cerdas quien jugó con Grecia esta temporada Fener, Michel y Cerdas firmaron por dos torneos